Yo le propuse una canción de Bravo Chico, pero eso no tiene tanta música. Somos los muchachos del rumbo, todos aquí venimos a cantar. Entonces, le gustó esa nota, pero en el fondo... Unas marches. Sí pues, no era un parme, era una nota así, chiste nada más que... Jorge... No, no, no. Todos aquí venimos a cantar. ¡No, chino! Está bien, está bien, está bien, está bien. Hice el punto de bajante. Ahora se va de serio. Vamos. Ya. Jorge siente como nota cruda. No, 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 nada más. Tiene que completarla, doctor. Tiene que completarla. Somos los muchachos del rumbo, todos aquí venimos a cantar. Sigue, sigue, sigue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se murieron todos esos que cantaron. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es una curiosidad, es una curiosidad del doctor Cabrero para la peli entre amigos. ¿Acaso acá nadie está con el pulmón, ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!